Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo no te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca junto a ti Buscaré otra más Tú necesitas mis manos Mis cansancios que otros descansen Amor que quiero seguir cantando Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca junto a ti Buscaré otra más